Música Tranquilo, tranquilo papá Tranquilo, 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 tranquilo Ahí tenés Miren, miren como le mete el Gori, eh No No tiene ningún problema, ahí está Ahora, ¿quién te va a comer la boca vos? No sé, eh No sé quién te va a comer la boca Señores clásicos esta noche con Chabamba Ah, ahí Es decir, vos pensás participar en la silla No se puede participar en la silla, es cochecito sin motor ¡Qué loco está! No puede participar en la silla No, no, no te van a dejar participar Por favor, ¿alguien tiene un cochecito sin motor por ahí? Eh, comuníquese al... 11-11, ahí Yo tengo un cochecito sin motor para el Gori para que participe el domingo 2-40 Desconectate el carro, Gori ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Morre, Morre! ¡No! ¡Morre, Morre!